¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Hernández. Normalmente estoy reseñando libros, pero en esta ocasión voy a reseñar algo en especial. Esto que voy a reseñar es un producto que compré de China. Y que me llamó la intención, sobre todo para los que leemos, porque es una especie de agarrador de libros, de sostenedor de libros. Es esto de acá. Esto de acá es un sostenedor de libros. ¿Cómo funciona? Voy a checarlo para que se pueda ver aquí. Funciona de esta manera. Uno coloca el libro así. Y estos bracitos sujetan las páginas. De tal manera que el libro queda apoyado. Sirve para mantener abierta la página de un libro. Y aquí se pone un seguro. Y ese seguro hace que el libro quede extendido, abierto, sin que se cierre. Algo frágil lo encuentro, pero eficaz. Entonces, vamos a hacer la prueba con distintos libros. Vamos a partir por un libro grande. Y para eso me voy a cambiar de ángulo. Entonces vamos a ver si esto se lo puede. Por lo tanto, vamos a tratar de colocarlo. Vamos a extender esto aquí. Esto a la máxima extensión. Y la máxima extensión me da esa amplitud. Veamos qué pasa. Y vemos que en este caso, este libro grande de aquí, no me da para abrirlo. Si incluso lo abriese, tampoco tendría la amplitud. Veamos. Y tampoco tendría la amplitud. Por lo tanto, no me da. Un libro extenso de 21 centímetros, de ancho, no lo va a dar. De hecho, el ancho que tiene esto de aquí, como máximo, es de 17 centímetros. Por lo tanto, descartamos este tipo de libros. Este tipo de libros es el típico libro de cocina grande o de diseño de arte. Entonces, aquí tenemos la riqueza de las naciones. Y vamos a ver si es que logra este agarrador de libros abrir el libro. Mantener abierto el libro. Como se puede observar, sí se puede mantener abierto el libro. Solamente con las primeras hojas habría problemas porque se puede doblar hacia adentro. Pero en el caso de cuando está abierto por el medio, se siente mucho mejor. ¿Qué pasa si yo lo intento cerrar? Obviamente se desarticula esto. Pero lo puedo volver a poner. Y ahí es como puede quedar de pie, mirando. 16 centímetros. Vamos a ver con este libro de acá. Este libro de acá, la diferencia con el anterior es que es de tapa blanda. Tapa blanda. Vimos que el de tapa dura tenía un problema en que las páginas se iban... Mientras menor cantidad de páginas iniciales uno tenía agarradas, más posibilidades de doblarse tenían hacia adentro. Vamos a hacer el mismo experimento. Y ya se podría calcular que con los siguientes libros de menor tamaño sería más fácil. Vamos a comprobarlo. Vamos a probar con uno de tapa dura. Música... 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 preso como se llama comprimido y ya está teniendo problemas con el agarre de ese lado que se fijan es muy poco el espacio que tiene el agarre de este libro es de 11,5 centímetros vamos a probar con uno de etapa dura perdón de etapa blanda de etapa blanda chico vamos a ver qué pasa con este libro que es de 11 centímetros si logra o no sostenerse es eficaz sirve no tiene problemas vamos a ver qué pasaría si pongo las primeras páginas solamente unas seis páginas seis páginas y las tengo la tiro para acá está ahora aquí vamos a ver qué pasa si pongo seis páginas y no pasa nada malo sigue siendo eficaz este libro acá lo vamos a colocar en alguna otra parte aquí ahí eso y voy a ingresarlo tal vez por abajo acá más seguro por abajo más seguro por aquí y ahora queda para que ingresara queda extendido voy a ver qué pasa si tengo si comprimo no puedo comprimir queda extendido y vemos que está doblado pero porque no está asegurado voy a asegurarlo como es de tapa dura y es grueso está desequilibrado atrás y es esta tapa dura está haciendo mucha presión aquí entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo y va a quedar ajustado según yo la debilidad de este producto porque eso tiene una gran desventaja te permite tener el libro así soportarlo etcétera te permite tener el libro acá pero su debilidad es el grosor cuando trabaje con libros de mucho grosor y de tapa dura va a provocarse problemas porque esta sección de aquí no va a lograr ser tensa no va a lograr ajustarse y con el tiempo ese plástico de aquí se va a doblar se va a gastar y por lo tanto se va a fácilmente se va a acabar su tensión su ajuste y por lo tanto fácilmente el libro va a empezar a presionar para que esto se termine juntando pero fuera de eso el artículo muy eficaz